Solicito se exhorte a los 84 ayuntamientos a emprender una campaña de difusión para el manejo y saneamiento del agua potable para uso y consumo humano. Además, solicito se exhorte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que apoye a la creación de programas de fomento sanitario en localidades de la entidad que no cuenten con un sistema formal de abastecimiento de agua.